¿Te imaginas un club manejado por el sindicato de camioneros? ¿Qué qué? Bueno, puede ser que realmente exista esto, pues ya se ve en el club camioneros de Esteban Echeverría, que juega en el Federal A y en el torneo promocional amateur. O sea que juega dos categorías a la vez. Pero más allá de esta historia bastante interesante, este club no es el único que estuvo manejado por camioneros, y creo que prácticamente todos recordamos el otro caso, del que vamos a hablar en este video. Hoy te voy a contar el ascenso y caída de Hugo Moyano en Independiente de Avellaneda. Para empezar tenemos que saber quién es Hugo Antonio Moyano, un hombre que nació el 9 de enero de 1944 en La Plata, y que previa a la llegada a Independiente formó una larga carrera política. A los 18 años ya era delegado general de la empresa Verga Hermanos, y a partir de ahí fue creciendo en el mundo del gremio de camioneros, hasta llegar a ser el secretario general del sindicato de choferes de camioneros de Buenos Aires. Rol que sigue ejerciendo hasta la actualidad. A mí me gusta más el olor a transpiración a los trabajadores, y no los perfumes de los funcionarios de mi vida. También fue secretario general de la CGT, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y diputado de la misma provincia de la que fue presidente del PJ. Ahora bien, yendo al mundo de Independiente, llegó a la presidencia en el año 2014, luego de los ciclos de comparada y cantero que llevaron al club al descenso. Claudio Clevaitis fue el encargado de hacerlo llegar al club en las elecciones, dentro de un momento traumático, a tal punto que el mismo Moyano puso plata para pagar sueldos del plantel. El 6 de julio del 2014 ganó las elecciones con un 69.44% de los votos, y tenía dos objetivos principales para cumplir. Terminar la cancha y obtener nuevamente la gloria futbolística. ...30% de los votos. Fueron pocos los asistentes a la votación entre los que se ausentaron voluntariamente, o los que no podían votar por ser morosos de la cuota social. A Hugo Moyano lo eligieron unas 8.000 personas, hereda un club recientemente ascendido a primera con un pasivo importante y con problemas internos derivados de una siempre presente barra brava. El segetista compartió fórmula con Norainakis y Carlos Montaña. En segundo lugar quedó la agrupación Nueva Generación Roja con el ex intendente de Avellaneda, Baldomero Álvarez de Oliveira, a la cabeza. Hugo Moyano es el nuevo presidente de Independiente de Avellaneda. Ahora sí, en los rangos futbolísticos tenía lo más importante, el equipo estaba en primera, pero le costó horrores poder encontrar el plantel y los jugadores para alcanzar títulos y participaciones en torneos internacionales. Incluso hizo llegar a jugadores de una carrera de un nivel increíble, como lo pueden ser el Cebolla Rodríguez, que igualmente no logró engranar en el equipo. Pero un día decidieron hacer una apuesta futbolística que iba a cambiar todo. El contratar a Ariel Holland, entrenador de hockey que había sido ayudante de campo en clubes como Arsenal, Estudiantes de la Plata e incluso River cuando el millonario pasó por la B. Pero tenía un único amor futbolístico, independiente de Avellaneda. Independiente para mí significa que todos nacemos con una pelota y una camiseta, yo esto lo dije en muchas notas, desde que me toca conducir de manera principal un equipo, y uno no puede dejar de recordar la infancia y la adolescencia que pasó en el club con tantas tardes y tantas noches de gloria a lo largo de nuestra rica historia. Obviamente independiente por lo antes dicho significa mucho en mi vida. Aparte creo yo que, y creo que esto es lo determinante, más allá de ser socio del club y de ese sentimiento que todo el mundo lo sabe, hay varios de mis amigos acá de la infancia, y para mí yo tengo un profundo amor por Independiente como te decía. En el rojo fue director de la escuela de fútbol antes de llegar al banco de suplentes. Luego tuvo un primer paso como técnico de defensa y justicia, en donde eliminó a Independiente por Copa Argentina. Hasta que un día aterrizó en el banco del rojo con una propuesta novedosa y principalmente ofensiva. Quizás esta fue una de las mejores decisiones en un principio por parte de la dirigencia, ya que la idea del técnico, más buenas incorporaciones a precios no tan caros, le devolvieron la gloria e identidad al equipo, coronándolo en la final de Copa Sudamericana en la que el rojo venció al Flamengo, momento en el que sin lugar a dudas el rojo llegó al punto máximo de ascenso con Moyano a la cabeza. Presión Atalio Fico, se pierde la pelota por un costado, señores, 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 campeón, 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 fue durísima. Pero la dirigencia cometió el gravísimo error de darle las llaves futbolísticas a Holland, después de la sudamericana, para atraer a quien quisiera, y ahí hubieron terribles errores con nombres y apellidos. Fernando Gaibor, 4.2 millones de dólares aproximadamente, y después se fue libre por falta de pagos y actualmente le deben 2.3 millones de dólares. Otro, Gonzalo Verón, se consideró en libertad de acción por falta de pagos y por cuestiones legales en Argentina. Al ser despedido en pandemia debía cobrar una doble indemnización en una cifra exorbitante, pero la causa judicial sigue abierta y sin resolución. En algún momento el ciclo Holland finalizó y se abarcaron otras alternativas. La elección fue Sebastián Becachese, y su máximo recuerdo es cuando ganó el clásico Avellaneda. Como técnico de Racing. ¡Gol! Marcelo Díaz, ¡Gol! De Racing, milagro de la Academia, conmueve el chelo Marcelo Díaz. Todo el mérito para Citanichi que la fue a pelear. La Academia se termina, se acaba. Lo abraza Becachese, Alicia López, señoras, señores, épica victoria de la Academia. El clásico de Avellaneda fue para Racing. Un clásico plagado de expulsiones, un clásico hipercaliente fue para Racing. Entre todos los técnicos que sucesaron a Holland, ninguno llegó a superar los 40 partidos consecutivos dirigiendo al club. Pero lo peor de todo es que año a año, temporada a temporada, los planteles eran cada vez peores. Hasta que la gente se cansó y dejó de bancar a Moyano, pese a haber sido reelegido previamente. La gente reprobó. ¿Lo reprobó? ¿Qué reprobó? ¿Cuatro gansos que evitan? No sé nada. Las elecciones empezaron a acercar, pero desde el Moyanismo iban estirando la fecha mientras el club se hundía. Si está todo en condiciones, lo vamos a hacer, pero no está en condiciones. Si la Junta Electoral lo decide, estará. Si no, no puede estar, porque para eso están las normas. ¡Andate, Moyano, por favor! Tenemos derecho a votar. No tenemos democracia en el club, estamos podridos. La oposición tampoco está a la altura del club, pero necesitamos elecciones para descomprimir un poco a la situación. Hasta que luego de múltiples pujas e incluso intervención de la justicia, se dieron las elecciones donde Moyano no se presentó. Pero los representantes del Moyanismo perdieron estrepitosamente frente a la rama del pro de Independiente. Doman, Grindetti, Bullrich, entre otros. Y ahí se descubrió más información sobre el estado del club. No solo hablamos de predios en pésimo estado, sino también de deudas millonarias en pesos e incluso a supermercados chinos. A día de hoy decir Moyano en Independiente es casi una mala palabra y sus deudas siguen persiguiendo al club en la actualidad. Y ahora sí, lo más importante de este video, vos, ¿qué opinas de la gestión Moyano en Independiente? ¿Fue buena, mala, horrible o zafa? Y bueno gente, mi nombre es Juan y Román y nos vemos en un próximo video que seguro va a hacer dentro de un ratito. Chau chau.